Vamos a hacer contacto en estos momentos con nuestro compañero Robinson Polanco que se encuentra en el Barrio Azul. Así que Robinson estuvo por allá y vamos a ver cómo se mantiene el ambiente por allá en el Barrio Azul, una de las zonas más vulnerables en este municipio. Gracias, continuamos dándole seguimiento a lo que es la tormenta tropical Franklin, en esta ocasión en el Barrio Azul, una zona que suele inundarse cada vez que hay tormenta en esta zona de San Francisco de Macorís y la región. Entonces nos encontramos con algunas personalidades de esta localidad para dialogar de las medidas que están tomando para evitar que se inunde y que esto cause algún problema mayor en esta zona. Aquí estamos junto a Monchi, quien es un dirigente comunitario aquí en esta zona. Monchi, háblenos de las medidas que ustedes están tomando junto a las autoridades locales para evitar cualquier problema en esta zona. Fíjate, estamos muy agradecidos porque desde ayer todas las autoridades civiles de nuestra provincia han estado haciendo actos de presencia ahí, motivando a las personas para que vayan empacando sus cosas. Nosotros, y no esperen en el último momento, porque últimamente es una zona donde las personas tienden a esperar que el agua le dé por mitad para entonces empezar a coger cositas. Y desde ayer han atado por aquí la Gobernación, la Alcaldía, la Salud Pública, INSTRAN, todas las autoridades que están haciendo actos de presencia con esa misma finalidad, la que nosotros nos preocupa siempre con la gente, de que se muevan antes de que no pierden el momento. Nosotros agradecemos infinitamente a la ingeniera Allison, que es una joven que está activa, no solo en esta comunidad, sino en toda, porque nosotros estamos organizados como federación de juntas de vecinos. Y también escucho por lo demás, cómo hay ataque. Está aquí en un par de minutos allá en la otra zona, que es a una distancia lejos, y sí está haciendo un trabajo excelente. Ojalá que todos los que están encargados y en posiciones para representar nuestras comunidades hagan una función como realmente lo está haciendo la ingeniera Allison, admirable. Monchi, los moradores de aquí están acatando el llamado de las autoridades. Sí, fíjate, están porque, ¿cómo le digo? Por costumbre ellos, por norma, ellos dicen, yo no voy a dejar esto aquí hasta que no vaya a venir un desapercibido y me lleve la cosita, pero la motivación que le estamos dando es para que estén preparados y ya tenemos la escuela, que es el recinto más cercano, para que en cualquier momento ya vayan allí y estamos en la disponibilidad de recibirlo, para que no haya ningún riesgo de tener que perder una vida humana, ya que estamos tan cerca de lograr los sueños que por años habíamos solicitado y nadie nos había tomado en cuenta, y este gobierno está haciendo un trabajo excelente en esa parte. Y prontamente yo creo que esto va a ser cosa del pasado y ojalá que Dios nos cubra y nos proteja como anteriormente lo ha hecho y que nos pase un hecho lamentable. Bien, muchísimas gracias a Monchi, quien es un fajador de esta comunidad, de esta zona del barrio azul de Santa Ana, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ahora vamos a dialogar con Allison, quien es la encargada de Ornato del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, una joven que la vemos en todos los lugares, trabajando como debe de ser, ¿verdad? Buenos días, buenos días, Allison, de este lado. Estamos aquí en representación del Ayuntamiento Municipal, quien forma parte del Comité de Prevención, que encabeza nuestra señora gobernadora Xiomara. Estamos aquí, como acaba de decir mi compañero, trabajando en la prevención, ya que entendemos que la prevención es todo, nos esperan arduas lluvias y debemos de estar a la vanguardia. Solicitarle a todos los comunitarios que por favor se resguarden en sus casas y que a la vez los desechos sólidos hagan lo mismo. Nosotros somos del Departamento de Ornato y aunque andamos trabajando arduamente recogiendo cada desecho que encontramos en el camino, debemos entender que va a llegar un momento donde también el Departamento tendrá que reguardarse, por lo que le solicitamos que por favor saquen lo menos basura posible, que estamos en la calle para ustedes trabajando, todas las instituciones, nuestro alcalde, nuestra gobernadora, nuestro senador, en fin, todas las instituciones estamos dispersos, haciendo un trabajo para cada uno de nuestros moradores. Bien, gracias Alisson, también nos encontramos Morenín, un joven que lo vemos también en todos los lugares, bajado trabajando para evitar cualquier problema que se presente con el paso de la tormenta Franklin por esta ciudad de San Francisco de Macorís. Morenín. Buen día San Francisco y al mundo, por disposición de nuestro alcalde, Siquio Hernández de la Rosa y Alisson, la encargada de Departamento de Ornato, estamos visitando todos los lugares vulnerables de San Francisco de Macorís, también estamos recogiendo toda la basura de San Francisco, para que la tormenta no nos ocasione ninguna inundación en la ciudad, y de soltar a los municipios de aquí de San Francisco, no nos saquen la basura hasta que la tormenta no pase, cuando la tormenta pase saque toda la basura que tenga, que el Departamento de Ornato va y la recoge. Bien, muchísimas gracias. Raylin, a mí un panorama aquí de cómo se encuentra en este momento el barrio azul de esta ciudad de San Francisco de Macorís, una zona donde se inunda por causa de las lluvias, y el desbordes del río Jaya, en esta localidad, y en esta ocasión, mira cómo se encuentra el barrio azul, las personas ya han sido visitadas por las autoridades correspondientes, tanto la gobernación como la alcaldía de esta ciudad de San Francisco, que se han pasado por aquí para prevenir acerca de lo que sería el impacto de la tormenta tropical Franklin en esta zona, y para evitar cualquier otro, o algo mayor, una consecuencia mayor que ocurra en esta zona, si los moradores no acatan al llamado que hacen las autoridades en esta zona. Es todo lo que tengo hasta el momento, más adelante continuaré llevándoles a ustedes en esta programación especial de todo lo que pueda ocurrir durante este trayecto de la tormenta Franklin por acá en San Francisco de Macorís. Ahora regreso con ustedes a Los Estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Robinson Polanco desde el sector o barrio azul, como se le conoce aquí en San Francisco de Macorís. Gracias a Dios, sin ningún tipo de novedad lamentable. Recordamos los hechos.